La Puebla de Ijar es uno de los nueve pueblos de la ruta del tambor y del bombo, y una de las manifestaciones populares más arraigadas entre sus habitantes. Es la tradición del toque del tambor y del bombo en la Semana Santa. Las pasiones que se generan alrededor del sonido de estos instrumentos conviven estos días con la celebración de unas procesiones vistosas y sobrias, en las que el pueblo entero participa. El galardón de este año recae en una periodista ligada al mundo rural que lleva muchos años informando sobre la Puebla de Ijar y sus alrededores. Es la responsable de nuestra zona para el Grupo de Comunicación La Comarca. Se trata de una profesional humilde y concienzuda en su labor, y una persona afable y respetuosa que se ha ganado la simpatía de todos que la rodean. Beatriz Severino Solamente os quiero dar las gracias a todos, porque como han dicho, he dado unos cuantos hogares, y efectivamente son hogares, me habéis hecho sentir como en casa siempre. Pues los palillos de Cese, yo viví también cuando se crearon, porque al principio no se daban, y fue una idea que tuvo Pedro como alcalde, de dárselo un poco, bueno, ya lo ha explicado, a gente un poco más cercana, anónima, como lo quieras llamar, fuera un poco del tambor. Y yo la verdad que siempre me ha parecido un detalle muy bonito, muy sencillo, pero cargado de mucho significado. Y la verdad que bueno, tenerlo ahora en mi poder, pues bueno, es un orgullo. Hablamos de un Grupo de Comunicación con casi 30 trabajadores en constante expansión geográfica, con sed en Alcañiz y con un claro objetivo de cercanía con nuestros pueblos. Y ahí está la comarca. Desde sus inicios, como periódico en blanco y negro en 1987, su objetivo ha sido la cercanía, y lo sigue siendo. A lo largo de estos años, la edición impresa ha añadido color, muchas más páginas y un suplemento especial. Muy buenas tardes, vecinos y visitantes. Bienvenidos a la Puebla de Ijar, bienvenidos al corazón de la ruta del tambor y el bombo. Es el acto más protocolario del año, digamos, de más nivel, y aparte dentro de un día de muchas emociones. Pues este año no es muy especial porque es un placer que me estés entrevistando cuando eres la protagonista, una de las protagonistas principales del día, y te felicito por el pequeño galargón que te concede la alcaldía. Y nada, pues feliz porque veo que el Grupo La Comarca se lo ha tomado con un... Lo ha hecho muy suyo el galardón, desde la primera persona a la última, y ha estado espectacular el salón. Creo que se ha vendido una imagen de dar valor a las cosas. Ha venido muy bien, la organización lo ha hecho todo al milímetro. Lo hemos presentado en las nacionales del 2026, un poco hay para que la gente vaya sabiendo de qué va el tema, y muy contentos. Sinceramente agradecemos, agradecemos por la Tomarca que hayas tenido esa referencia con nosotros, y sobre todo en la persona de Beatriz, que lleva con nosotros 18 años, y entregada plenamente además a esta comarca. Ella empezó en la radio, después en el periódico. Que bueno, ahora tranquilo y feliz, pero pensaba que estaba acostumbrado a estas cosas y no me acostumbró nunca. Sinceramente me siento muy feliz de ver a mi gente, de ver a mi gente abajo, de ver a mis compañeros, y que alguien como la Puebla de Ijara haya pensado en nosotros para reconocer nuestro trabajo, en la persona de Beatriz y de todo el grupo, pues me alegra muchísimo. Para nosotros, el periodismo de proximidad, estar cerca de la gente, contar las historias del día a día de todos los que nos rodean, es fundamental. El premio de hoy, el reconocimiento del tambor de honor es increíble, nos anima a seguir trabajando más. Y los palillos del cese de Beatriz Severino, creo que ponen de manifiesto muchas cosas respecto al periodismo local, pero la más importante para mí es que detrás de un buen periodista siempre hay una buena persona. Y creo que Beatriz representa eso. Gracias. Gracias.